Yo no quiero amistades compradas, esta vez se los digo muy bien Si me ven con bastante miedo, me reciben, me ven como un rey Si me ven con las manos vacías, me desprecian, me humillan también Un amigo yo tengo en mi vida, es mi Dios desde el cielo me ve Hace poco en un sueño me dijo, no seas débil y has de valer Las mujeres y amigos traicionan, la familia a veces también En ese mismo sueño me dijo, no es que yo te quiera reprochar Yo te he dado fortunas muy grandes, que has gastado en conciencias comprar Por eso te lo digo en un sueño, por tu bien me debes de escuchar En la tierra no hay tan pa' juzgarte, que en el cielo hay un solo Dios Que te tire la primera piedra, que se sienta limpio de dolor Con confianza voltean en la cara, a todo aquel que ha sido traidor Me despido, no quiero ofenderles, pero si estoy hablando en verdad Ya no quiero cariños comprados, quien me quiera lo ha de demostrar Este sueño divino que tuve, para siempre me ha hecho cambiar Traigo el corazón herido Los días tengo contados, tu amor acabo conmigo La pena me está matando, por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona, todos los males que has hecho Y te espera de castigo, morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana, otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras, pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso está agonizando, por confiar en los amores Tengo los días contados Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana, otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras, pagarás por tus traiciones Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida De alfombrero donde pisas con rosas Con los tétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas A un gran jilete Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son capricios? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me haces menos No me haces menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Y no es mentira Y no es mentira compadre Que se le gana lo que yo No me haces menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Dios no lo quiera Pero presiento Que has dejado De quererme En estos días Se te nota diferente Se han vuelto frías Tus caricias De repente Dios no lo quiera Porque mi vida Porque mi vida Está cifrada En tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí Tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito Hay un grito En mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada En tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí Tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada En tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí Tú eres? Llegó rendiendo un viejito A las puertas De un palenque Un gallo Giro Llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante Vilenio Quería una pelea Muy fuerte Muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró Aquel viejito A los partidos Quería subir Dos millones A una pelea Extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre Se levantó Música Le dijo Rengo Maldito Te quitaré El robojón Me gustaría Más Tu apuesta Música Si le Doblas El valor Música Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música Su placeran Jenny John Penn Legitimo americano Todos los depostaron Música Música Al giro Se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos En el aire Se agarraron Música El giro Se echó Pa' atrás De la pecho He cortado Pero cantaba En el ruendo Música Había murió El colorado Música Música El ruendo Del gallo Giro Y te sonó A los galleros Música Música Porque llevaba Una bolsa A reventar De dinero En un pueblo De Chihuahua Música Ahí tiene Su gallinero Música Música Porque somos Los mojados Siempre nos busca La ley Música Porque estamos Ilegales Y no hablamos El inglés El gringo Terco A sacarnos Y nosotros A volver Música Música Si unos sacan Por Laredo Por Mexicali Entran bien Música Si otros sacan Por Tijuana Por Nogales Entran seis Ahí nomás Saquen la cuenta Cuantos Entramos Al mes Música El problema De nosotros Fácil Se puede Arreglar Que nos den Una gringuita Para podernos Casar Y ya que nos den La mica Volvernos A divorciar Música Cuando el mojado Haga huelga De no volver Otra vez Música Música ¿Quién va a tapear La cebolla Lechuga Y el betabel El limón Y la toronja Se echarán Toda a perder Esos salones Esos salones De baile Todos Los van A cerrar Porque si se ve el mojado ¿Quiénes van a ir a bailar? Ya más de cuatro del güero No las podrán consolar Música Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Los que vienen a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar Música 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 Que casualidad Que nos encontremos Hoy en este día Música Si vieras Anoche Soñé de ti Música Que me acariciabas Y me despertarás Con tus amores Música Que casualidad Encontrarlos otra vez Música Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Como has estado Música Si vieras Que venía Pensando en ti Música Ahora que estamos Me da tanto gusto Me da tanto gusto Ser el destino Música Música Que casualidad Que casualidad Música Música Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Música 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 Si miras Que venía Pensando en ti Música 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 Si yo fuera a él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera a él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera a él, estarías conmigo en la gloria Te tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Ni siquiera un instante de adorar Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera a él, estarías conmigo en la gloria Ni siquiera un instante de adorar Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor ¿Quién tendrá ni consentirá? ¿Dónde andarán aquí son los soñadores? Mi corazón llora y suspira Vuelve a su palco el calor de sus amores En mi jardín sembró claves Y me juro que volvería cuando floreará Pero esa prieta ya no duele Ya vive el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las nuevas penas Si ya no vuelve sin tu amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir ¡Vamos, Rosal! ¡Vamos! Un borracho en las cantinas Dicen que al vivo es el que quita un sentimiento Pero no es pura ¡Qué mentira! Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las nuevas penas Si ya no vuelve sin tu amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Ahí está el aplauso Muy buenas noches Muy buenas noches a todos ustedes A nombre de Ramón Ayala Y ya empezamos Vamos a cantar Una palomita blanca De piquito colorado Ayer río la vida En las cumbres de Guayán ¡Hice mucho rato! ¡Currupús! 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 Le encanta el palomito ¡Currupús! 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 Que volvieras unirito ¡Pégase unirito! ¡Currupús! Música Blanca la lujita vuela, vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando a que el dolor me fuera. Música 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 En las nombres del Guayamo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Música 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 En la casa de su tía, donde mi novia vivía, y nomás el pilar quedó. Música 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 Y ahora todo es muy bonito, ya estamos muy parecitos, ya tal vez puedo decir que los veo mal, 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 mal. Música 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 Son ellas Música Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Para que la goces, cariño Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me están volviendo loco con su modo de bailar Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me están volviendo loco con su modo de bailar Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Oye, primo, yo quiero saber In the guys, in the band We all so wanna know Cómo se llaman esas tres muchachas Las que dices que son hijas de Don Simón Pues déjame decirte The one in red Está muy bonito Y el María Isabel Chibi-dibi-dí Porón-fum-fum Le gusta cantar porque su fe me desahe Y dime cómo está la del vestido blue Rosa María Oh, man, she's good Le gusta la playa Le gusta el mar Pero más le gusta En la arena bailar Y dime cómo está la del vestido black Su nombre es Juanita As a matter of fact Le gusta ese ritmo Y le dicen Juana Porque baila sabroso Como Juana la cubana Yo ya me voy They got a party to go Where's the party, dude? We all wanna know Follow me Cuando termine este son Y nos vamos con las hijas De Don Simón Ay, qué bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila No, 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 no El Dios Todopoderoso ha marcado nuestro destino Ella y yo estamos marcados en pecado por amor Sufro mucho que distante de mi vida Al saber que comparto a la mujer de mi vida Pero gozo de este dolor porque lo quiero con toda mi vida Si mi Dios así lo quiso, me tendré que resignar Y solo él sabe hasta cuando la dejaré yo de amar Y si amarle es un pecado, yo seguiré pecando Si tengo que compartir, seguiré compartiendo Si tengo que morir, yo por su amor, pues ya me estoy muriendo Y no mentira mi amor, cuando se quiere se sufre Pero hay que triste es amar Cuando no hay ni una esperanza Cuando se llega a querer, como ya estoy queriendo Cuando se llega a sufrir, como ya estoy sufriendo Cuando tienes que llorar, como ya estoy llorando Cuando tienes que esperar, que esté contigo Aunque por un momento Por la mitad de su amor, me tendré que conformar Porque sé que es imposible que la deje yo de amar Este será mi castigo y tengo que soportar Hasta que el destino cambie y se levante el castigo Y de ahí para adelante, si es que estoy vivo No volveré yo a amar Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de este llanto La otra la olvidó, cada día más y más La abandoné, porque me fue preciso Así abandona, así abandona, la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar, voy a buscar, otro amor que me comprenda La otra la olvidó, cada día más y más La abandoné, porque me fue preciso Así abandona, así abandona, la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar, voy a buscar, otro amor que me comprenda La otra la olvidó, cada día más y más ¡Cantillero! ¡Cantillero! Y mi Gabilán ¡Me llevo la polla más linda que tenía en mi gallina! Me llevo mi polla el Gabilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirva la otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán mollero, la mollita que más quiero Que me sirva la otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Vuelve mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Vuelve mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Le llevo mi polla el gavilán mollero, la mollita que más quiero Que me sirva la otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán mollero, la mollita que más quiero Que me sirva la otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Vuelve mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Vuelve mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero ¿Para qué le pido seguir así contigo? Si eres egoísta y desalmada, ¿para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas, mejor me voy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma ¿A qué le pido seguir nomás soñando? En una estrella que me es inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela distancia entre los aires O a vivir ilusionada inútilmente Tengo una estrella que jamás se me alcanza bien Y ojalá nunca se termine tu belleza Y con un astro tú llegarás a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de violita yo pudiera preguntarte ¿Quién es entonces feliz con mi paloma? Podría decirte que ya soy inseparable Todito cambia de la noche a la mañana Estoy segura de volverme a saludarte Mejor me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy segura que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte ¿Quién es entonces feliz con mi paloma? ¡SUSCRÍBETO! ¡No me pongo a pedirle a ustedes! ¡SUSCRÍBETO! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio jungle. 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 Audio jungle.